Bolívar entonces que va a jugar este fin de semana, va hasta Montero para jugar contra Guavirá. Partido difícil, si Bolívar quiere mantener intacto el liderato, si Bolívar quiere mantener la distancia entre el primero y el segundo, tiene que ganar sí o sí. Guavirá no es para nada un equipo fácil. Así es, el equipo de Tucho Antelo viene con una buena campaña. Veamos el informe. La academia se encuentra mentalizada en su partido ante Guavirá. Los celestes no quieren tener sorpresas como en la anterior temporada, cuando el título se les fue de las manos. Ellos tienen buenos jugadores con buen pie y sabemos que en casa juegan muy bien y se hacen fuerte. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es estar concentrados y hacer un buen partido. Mauricio Prieto no jugará ante los azucareros por encontrarse expulsado. Luis Gutiérrez se recupera de una rotura fibridal y aún es duda para el domingo. El resto del plantel está a disposición del técnico Beñat San José. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumar, como dije, y este partido que tenemos como deberá ser muy importante y clave. Muy bien. Si Bolívar quiere ganar el partido, si Bolívar quiere traer un buen resultado, Beñat San José tiene que afinar algo que le está faltando al Bolívar, que es concretar los goles, las opciones de gol. Pero no se logran concretar los goles. Así es, bueno, tiene que ir trabajando. Bueno, veamos cómo.